Serán de fuego, signos de animar Música Escucha bien la música del final Dime si no se está agitando el tiempo Música Dime si no se está agitando el tiempo Música Del final Suelo pensar Que no estás aquí Eres la ilusión De una salida mejor Dime si no se está agitando el tiempo Música Dime si no se está agitando el tiempo